Chau chavos, el video de hoy va a ser un poquito diferente, de una vez les aviso a los que pues normalmente ven mi canal de youtube porque quieren cosas de solidworks pues bueno en este video en particular pues no voy a estar hablando prácticamente de de cómo hacer cosas en solidworks o sea pues si a lo mejor algunas cosillas van relacionadas porque pues buena parte de mi vida pues gira en torno a solidworks pero pues ahorita no voy a estar modelando nada ni voy a estar no tips, más bien son como que tips para la vida entonces bueno voy a empezar esto primero con lo de la trivia porque sé que pues muchos están esperando esta parte para lo de la rifa de la impresora bueno el giveaway de la impresora y de los de los mouse espaciales estos entonces bueno vamos empezando con la trivia entonces bueno ahí les va que sepan bueno estas ya son como curiosidades pues de mi carrera profesional la vez pasada fue como que ya de del negocio de la marca de ADN y 6 pero bueno curiosidades de mi trabajo profesional bueno mi primer trabajo fue de lavacoches en junio de 2005 mi segundo trabajo fue de mesero en una cafetería igual en julio de 2005 de hecho en el bueno el primero fue en junio de hecho nomás duré como una semana de lavacoches y luego ya pues estoy trabajando pues de mesero en la cafetería en julio de 2005 y después mi primer trabajo como ingeniero pues ya trabajando solidworks fue en junio de 2007 me gradué de ingeniero en mecatrónica en diciembre de 2009 que como verán pues fue después de mi primer trabajo porque pues ahí fue el tema fue que uno de los maestros, el maestro de hecho que me dio la materia de solid pues luego ya me invitó a trabajar con él, estuve como práctico y luego ya trabajando con él ya que me gradué después entré a trabajar a un distribuidor de solidworks en marzo de 2010 en este distribuidor pues ya fue donde empecé pues ya como que digamos el resto de mi carrera profesional digo el resto porque pues ya era mi pues ya como graduado ya no nomás como practicante o como pues dibujante o algo así bueno total mis primeras tres certificaciones fueron en marzo de 2010 que fue la CSWA, la CSWP y la CSWI que esta CSWI es la de instructor certificado en solidworks esta pues nomás se puede dar para los que trabajan en distribuidores pero bueno pues esas fueron mis primeras tres y de hecho fueron el mismo fin de semana también fui el tercer CSWI en México en enero de 2011 de hecho este tema de haber sido el tercer CSWI fue lo que pues como que me impulsó pues estar buscando ser el primer ingeniero elite lo cual pues logré en septiembre de 2011 siendo el primer ingeniero elite de solidworks en México y Latinoamérica entonces septiembre de 2011 fue esto también otra cosa dejé lo que fue la ingeniería para dedicarme a la fotografía en noviembre de 2015 entonces pues como ya lo he mencionado y a lo mejor como ya habrán notado pues de repente pues si mis videos y cosillas así pues se ve que tienen así como que buena calidad de imagen y que la luz y que esto y que lo otro es porque pues estuve un tiempo en la fotografía y pues bueno esto en noviembre de 2015 fue donde pues empecé a trabajar de fotógrafo fotógrafo y regresé a la ingeniería en diciembre de 2017 que pues bueno ya fue como que las curiosidades de la marca de cómo fue que empezó todo y demás pero bueno pues hasta aquí lo de la trivia ahora como viste lo que fue el encabezado pues de este video pues digamos lo que quiero transmitir a ustedes ahorita chavos pues bueno porque principalmente mi público son chavos es que no dejes de tener metas así le quise poner de título y pues te lo voy a poner bien fácil si pusiste atención a lo que fueron las fechas que te estuve mencionando ahorita en la trivia o si fuiste anotando pues verás que pues ahí se ve de que ah pues que estuve trabajando en no sé qué en 2007 y luego me gradué en 2009 y luego 2010 y luego pues ya las certificaciones en mismo 2010 y luego en 2011 pues ya fui que experto y elite y no sé qué y desde ahí desde 2011 pues me voy hasta 2015 donde dejé la ingeniería para dedicarme a la foto y hasta 2017 como que retomé pues todo este tema o sea prácticamente desde que me hice ingeniero elite de 2011 hasta 2017 que pues retomé todo esto de la ingeniería pues son 6 años y dices pues bueno que pasó en esos 6 años entonces ahí lo que pasó pues me pasó algo parecido o más me pasó algo que por eso la intención de este video de que pues dejé de tener metas así de fácil tenía la meta de ser el primer experto en aquel entonces entonces ya pues estuve allí pues buscando las certificaciones y todo me fui certificando fui investigando cómo estaba pues ya me certifique y luego ya me fui certificando poco a poco pues ya llegué experto y luego llegué experto y dices bueno y qué sigue de experto y bueno como trabajaba en un distribuidor pues lo que sigue como experto para los que trabajan en distribuidores es el nivel elite entonces fue donde dije ah bueno pues vamos a hacernos elite entonces pues ya le fui buscando le fui buscando y pues ya como no fui el primer experto pues bueno por eso fui el primer elite pero ya una vez que llegué a ese nivel de elite fue como que bueno y ahora pues y ahora qué hago o sea ok ya soy elite y pues y qué o sea que qué sigue después entonces ahí pues fue como que ese estancamiento de que dije bueno pues es que ya pues logré lo que querían logré mi propósito no sé qué sigue ya pues realmente fueron así como que muchos años de estar como que deambulando y y ver que si una cosa que si la otra y bueno hay un montón de cosas y luego también pues bueno cosas personales que eso pues no no lo discuto aquí en mis redes y pues bueno al final del día pues me pasaron muchas cosas en esos años pero yo siento que lo principal fue esto que me quedé sin metas o sea que ya como que no no supe pues qué seguía entonces ahorita a la fecha ya después de todos estos años y ya después de que pasé por allí de que pues fui agarrando como que esta experiencia por eso ahora el consejo que les doy de pues que nunca dejen de tener metas o sea que siempre traten de irse poniendo algo y cuando ya estén así de que a punto de conseguir como que esa meta pues ya vayan pensando en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue porque aquí pues bueno toda esta reflexión es pues como a lo mejor motivacional o como lo quieran ver pero es que pasan dos cosas en la vida que yo lo menciono la vida es demasiado corta y es demasiado larga y es donde dices achi pues es que estas cosas son como que mutuamente excluyentes pues que onda no entonces yo lo que digo es que la vida es demasiado corta porque cuando menos te acuerdas pues ya pasaron muchos años a ustedes no sé si les llegó a pasar que están celebrando de que si por fin se acabó 2020 que si que bien padre que ya vamos a dejar 2020 atrás ya estamos a mitad de año o sea ya estamos es más ya estamos más de la mitad del año ya cuando menos se acuerden ya va a ser 2022 entonces a eso me refiero con que la vida es demasiado corta que se pasa a veces el tiempo tan rápido que cuando menos te acuerdas ya fueron 3, 4, 5 años y sigues a lo mejor en el mismo puesto a lo mejor en la misma situación desagradable a lo mejor en lo mismo y mientras no tengas así como que una meta alguna cosa así que lograr a corto, mediano o largo plazo pues de repente esos años pues se van a venir y por eso son las crisis de mediana edad o sea la crisis de los 30 de los 40 de los no sé de los años que sean pero pues bueno pasa por eso porque pues ya de repente volteas atrás y dices chin ya pues se me pasó el tiempo pues y en qué se me fue pues quién sabe entonces por eso digo que la vida es demasiado corta pero por otro lado también digo que la vida es demasiado larga porque por ejemplo ahorita yo en este momento yo tengo 33 años y ahorita digo chin pues 33 años pues sí ya ya dejé pasar mucho tiempo que se me fue en otras actividades que a lo mejor nada que ver con lo que quería a largo plazo pero a la vez digo bueno 33 años pues si todo sale bien pues voy al menos a la mitad de mi vida o sea al menos me quedan otros 30 40 años hacia adelante no sé no sé cuántos porque pues obviamente nunca sabemos nada de eso pero pues pensándolo positivamente pues todavía me quedan muchos años para hacer muchas cosas entonces aquí es donde digo ok pues la vida es demasiado corta entonces pues hay que vivirla pero a la vez es demasiado larga entonces pues también hay que planificarla entonces el tema esto de las metas es pues para que luego no te pases así como que te sientes ching que desesperado y frustrado frustrado de que no lograste esto no lograste el otro o que ya pasó mucho tiempo y que no has hecho nada que no se que pues hay que ponerse metas y también otra cosa y a lo mejor voy a hacer la analogía con las certificaciones que a lo mejor pues más o menos están familiarizados pero por ejemplo o sea cuando tú quieres llegar a lo que es un nivel experto en Solidworks pues está más o menos facilito porque dices ok para ser experto pues tengo que haber pasado por primero los niveles intermedios que la de chapa que esta que el otro y luego la CSWP y luego o sea que ya tienes como que el digamos el tope pero tienes como que esta escalerita para saber que ok primero CSWA y luego CSWP y luego CSWP chapa y luego wellness o bueno miembro estructural y luego moldes y luego superficies ah bueno superficies no antes de moldes y luego simulation y luego no sé qué y pues llegas o sea pero pues se ve como que este camino pues sencillo entonces es donde pues de repente pues hay ciertas cosas que que pues si se ven así como que más fáciles porque pues ya vas teniendo lo que son los pasos pero cuando dices no es que yo quiero ser experto y no tienes como que este camino a seguir para ser experto es donde de repente pues se ve como que algo inalcanzable y dices no pues es que de aquí a que llegue a ser experto pues no le va a faltar un chorro entonces pues como lo ves algo tan lejano luego por lo mismo ni empiezas no sé si les haya pasado a mí me ha pasado y por eso se los comento entonces bueno por ejemplo en mi caso ya pues como emprendedor pues ya con esto que quiero hacer una de las tantas metas que yo tengo a largo plazo es por ejemplo que quiero poner una universidad entonces esta universidad pues bueno que necesito para poner una universidad ah bueno pues a lo mejor necesito pues que un plan de estudios y que estar avalado que no se quede que no se cual y pues también inversión ahora y como se puede poner la universidad a lo mejor sin tanta inversión ah bueno pues a lo mejor puedo empezar con una universidad en línea ahora como esta es una meta que yo tengo pues como que a largo plazo o sea de aquí a 8 años o sea de aquí a que mis niños ya como que puedan entrar a la universidad pues tengo tiempo para desarrollarlo pero pues en este inter pues ya tengo que ir investigando pues lo que necesito como se tiene que constituir la universidad si puede ser en línea como para ahorrar de inicio pues el gasto de pues un edificio y también para poder abrir la posibilidad a que pues gente de todo el mundo se pueda inscribir pero pues de que va a ser la universidad que carrera va a ser que se va a dar que se necesita de plan de estudios como se puede avalar como se puede avalar internacionalmente en fin son muchas cosas para llegar a esa meta que tengo suficiente tiempo para ir viendo pues poco a poco que se puede hacer entonces bueno en mi caso pues compré esta como pues agendita que al final es un pues planificador que pues aquí lo que me va ayudando es pues ir teniendo lo que es esta planificación mensual y pues ya irlo haciendo ahora obviamente pues yo no estoy vendiendo estas cosas ni les voy a decir que todo el mundo se tiene que comprar una de estas pues hay que usar como quieran pero les comento de lo que a mí me ha ayudado para ir poniendo lo que son estos objetivos para ir desmenuzando lo que son estos objetivos que tengo futuro y de ir construyendo mi presente en función a eso no sé de qué tantos de ustedes me sigan en instagram pero más o menos para estas fechas el año pasado yo estaba haciendo un video de lo que le llamaban la prospectiva que prospectiva pues se refiere básicamente pues a esto al de estos como que estudios de del futuro o sea de pronósticos y de que los no sé cuáles son los no me acuerdo pero total la prospectiva es de esto como que de ver a futuro pero la digamos la idea detrás de la prospectiva es de que ok tú quieres lograr algo o sea tú quieres llegar a algo tú tienes como esta meta este objetivo esto lo que sea entonces la prospectiva es ok este yo quiero que sea mi futuro que voy a hacer ahorita en el presente o sea hoy mañana pasado para llegar a ese futuro entonces esto es la prospectiva pues ok es más o menos como que pensarlo de esta manera y pues te ayuda el este objetivo pues cortarlo en partes de que ok yo quiero llegar a esto en tres años que necesito hacer este año que necesito hacer el próximo año que necesito hacer el último año ok de este año pues necesito hacer esto 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 ok que puedo ir haciendo el primer mes que puedo ir haciendo el segundo mes el tercer mes el cuarto mes y ya de esos desmenuzarlos a semanas de que ok que voy a hacer la primera semana que voy a hacer la segunda semana la tercera semana y ya de allí pues empiezas a tener como que cada vez más y más y más pedacitos objetivos que pues siendo constante siendo perseverante pues ya poco a poco lo vas haciendo y pues te vas acercando y a lo mejor las cosas de repente se salen de control a lo mejor de repente pues pasan cosas malas porque pues siempre pasan cosas malas es lo malo de la vida pero pues mientras como que seas terco en que esto es lo que quiero y esto es a donde quiero llegar y nadie ni nada me va a detener para llegarlo o sea ni por más que yo sea pues no sé de tal pueblo perdido en la inmensidad de la jungla o del desierto de lo que sea pues se puede o sea de que se puede se puede ya sé que unos lo van a tener más fácil que otros pero de que se puede se puede entonces bueno hasta aquí voy a dejar esto porque la verdad si me pongo a hablar más y más y más pues se va a hacer un video larguísimo ahorita lo que quería compartir era esto como de pues el que no dejes de tener metas porque a mí me pasó yo lo viví por eso pues te lo comparto de experiencia que pues conviene tener como que estas metas a largo plazo pensar en esta perspectiva de que ok este es el objetivo cómo vamos a ir llegando a eso y eso pues ya irlo desmenuzando y la verdad es que si en vez de ponértelo como un horario de que ah no si todos los días tengo que levantarme a tal hora y tengo que desayunar y que no sé qué porque mentalidad tiburón o mente millonaria o lo que sea pues no necesariamente así o sea piénsalo más como objetivos ok qué tengo que hacer hoy ok ya en mi listado de actividades para llegar a la meta del mes hoy tengo que hacer esto a la hora que sea pero hoy tengo que hacer eso y pues también luego es importante eso de no dejar para mañana lo que pudiste haber hecho hoy por ahí hay un meme de Bob Esponja y de Calamardo que le dice Don Cangrejo porque bueno dice el Calamardo de que ah pues que no hagas hoy lo que puedes hacer mañana y le dice el Don Cangrejo de que y que que es hoy sino el mañana del ayer entonces está así como que medio raro ¿no? pero pues es que lo que no hagas hoy que lo dejes para mañana pues pienso lo más bien al revés o sea hoy es el mañana del ayer o sea ¿qué no hiciste ayer que deberías de estar haciendo hoy? bueno total todas esas cosas al final el como que el mensaje es pues échenle ganas échenle muchas ganas y pues bueno ya se lo saben estoy rifando lo de la impresora acuérdense de dejar aquí el like y los comentarios y compartir y todo ese rollo para pues llegar a más gente y pues quién sabe a lo mejor a alguien necesitaba escuchar estas palabras a lo mejor no a lo mejor alguien va a decir pues yo nomás quiero aprender Solidworks y me vale no me quiero motivar no quiero que me motiven no quiero sentirme bien me quiero sentir mal pues denle dislike está bien no pasa nada no los voy a juzgar pero bueno hasta aquí lo dejo gracias por tu atención échale muchas ganas ponte metas velas cumpliendo velas como dice Jack el destripador vámonos por partes velas poniendo por partes y pues ojalá 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 que todos sus objetivos se vayan cumpliendo poco a poco entonces bueno aquí estamos cualquier cosilla pues ahí me escriben me dejan sus comentarios lo que sea los voy leyendo y pues cualquier cosa pues ahí nos vemos bueno dale bye